En el tiempo, la verdad es la arena, no se detiene, cuatro, ya buena velocidad, está bien yo creo, la cosita, lista la base, si, está todo simple, ninguna doble, bien, vamos por el segundo piso, vamos en un buen tiempo, el tiempo no se detiene, treinta y cuatro segundos, treinta segundos, hemos llegado a la mitad, a la mitad del tiempo, no se pongan nerviosos, siempre en la última parte se ponen nerviosas, si, 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 15 segundos, vamos un poquito más rápido, y diez segundos, vamos, nueve, lo puede hacer, lo puede hacer, siete, seis, cinco, una sola, cuatro, una sola, tres, dos, uno y siete.